La Biblia La Biblia A caballo regalado no le mires el diente El que no oye consejo no llega viejo La avaricia rompe el saco ¿Por qué cito estos refranes populares que todos nosotros conocemos? Porque cuando hablamos del género sapiencial Estamos hablando de algo básicamente igual A los que los refranes que tenemos nos enseñan Como pueden ver en la pantalla Estos son frases cortas con una enseñanza larga Como alguien ha dicho alguna vez Son frases condensadas Simples A veces riman A veces no Pero en todo caso contienen una gran enseñanza detrás Fruto de una larga experiencia de vida Y por eso es que los refranes son mucho más utilizados Por las personas entre mayor edad tienen Porque la experiencia de la vida le brinda esa sabiduría Bueno, cuando hablamos del género sapiencial en la Biblia Nos encontramos con un tipo de literatura parecida Cada pueblo, cada nación, cada sociedad Tiene su propio refranero Que pudiéramos citar de diferentes países Ahora bien, ¿qué hace que el refranero bíblico Por decirlo de algún modo El libro de Proverbios y otras partes de la Escritura Sean mucho mejor que los demás refranes de otros pueblos? Sin duda que el autor El autor es Dios Toda la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para reaguir, para corregir injusticia De manera que, al contrario de otros refranes populares De la historia de la humanidad El refranero bíblico El género sapiencial Tiene como autor al único y sabio Dios Y por eso es totalmente distinto en ese sentido Ahora bien, vamos a ver algunas guías De cómo estudiar el género sapiencial Principalmente enfocándonos en el libro de los Salmos Aunque el libro de los Salmos No es el único libro de este género Pero es probablemente el más leído El más conocido Y por cuestiones de tiempo nos limitaremos a él En primer lugar, ¿qué es la literatura sapiencial? Bueno, es un género amplio De dichos y reflexiones de los sabios Que pueden tomar la forma de debates Como es el caso del libro de Job Que es parte también de la literatura sapiencial También pueden tomar la forma de una autorreflexión poética Y lamento Como es el caso del libro de Eclesiastes O pueden ser en forma de observaciones prácticas Sobre el funcionamiento de la vida Como es el caso del libro de Proverbios Como pueden ver Cada uno de estos libros se complementan unos a otros Y veremos un poco más de eso en breve Acerca del libro de Proverbios en particular La palabra proverbio viene de una palabra griega Mashal Que significa literalmente parábola ¿Les suena? La parábola de nuestro Señor Jesucristo La forma de nuestro Señor Jesucristo enseñar Era esencialmente por medio de parábolas Y puede definirse como una observación O enseñanza ética breve Artísticamente construida Breve, artísticamente construida Como los refranes que vimos al principio Son enseñanzas breves Pero con gran contenido artístico A veces riman A veces tienen una cierta paradoja En sí que la hace también atractiva El libro de Proverbios en particular Tiene una división peculiar De tres partes Los capítulos del 1 al 9 Contienen 10 discursos Sobre la virtud, la integridad y la generosidad Es la parte más estructurada del libro Si usted lee los capítulos 1 al 9 Va a notar cierto contexto Acerca de los consejos que el padre da a su hijo Se entiende que Salomón escribió Gran parte de los proverbios No todos Y que lo escribió probablemente a uno de sus hijos La segunda parte corresponde a los capítulos 10 al 29 Que son colecciones de dichos de sabios Que aquí es donde nos encontramos A los proverbios Cortos Y sin mucho contexto Es decir, que un pasaje y otro No tienen demasiada relación entre sí Y aquí hay que tener un poco más de cuidado al leer Y la última parte Los capítulos 30 y 31 Exploran el temor del Señor Personificado principalmente por medio de la señora sabiduría También ahí es donde se habla de la mujer virtuosa Ok, en cuanto al libro de proverbios Hay que evitar dos errores principales El primero es tratar el libro como si fuera otro tipo de género literario Como el género narrativo, por ejemplo Y de esta manera Forzar conexiones Entre un proverbio y otro Que no estaban en la mente del autor Como les dije Principalmente los proverbios que van De los capítulos 10 al 29 No hay demasiado contexto No hay demasiada relación entre unos y otros Y tenemos que tener cuidado De tratar de encontrar relaciones que el autor no tenía De hecho A veces Ni siquiera es el mismo autor Entre un proverbio y otro Y por otro lado Está el error opuesto De tratar el libro Como una mezcolanza de refranes desconectados Sin percibir de esta manera Las conexiones que de hecho hay en el libro Si usted lo mira con más detalle Una de las cosas que les permitirá estudiar el libro Es estudiarlo en base a los temas de proverbios Quizás no en base al contexto literario Orbital como se conoce Sino en base a los temas que proverbios trata Por ejemplo Los personajes de proverbios Proverbios habla mucho del sabio Habla mucho del necio Habla del insensato Del perezoso Y usted puede rastrear esos temas A lo largo del libro Y de esta manera Entender un poco mejor el significado Bien Algunos consejos para leer el libro de proverbios Que pudieran algunos de ellos También aplicar al resto de la literatura sapiencial Pero son principalmente Consejos para leer proverbios En primer lugar No leas el proverbio Como un resumen exhaustivo De la verdad El libro de proverbios es breve Se caracteriza por ser breve O los proverbios en particular Pero esta brevedad No permite al proverbio Explicar Todas y cada una De las Calificaciones y excepciones Que pudieran dar lugar Al proverbio Por ejemplo No te acerques a los necios Porque no encontrarás Conocimiento en sus labios Es exhaustivo este proverbio Quiere decir Este proverbio en particular Que no hay Ningún tipo de conocimiento En los labios del necio Que no hay un necio Que pueda instruir Acerca de un tema particular Acerca de una materia Específica Aunque principalmente En el libro de proverbios El conocimiento Y la sabiduría Tienen que ver Con la vida práctica Y con la forma de vivir Que agrada a Dios Aún así Encontramos personas No creyentes Que pueden En sus matrimonios En sus lugares De trabajo En sus relaciones Interpersonales Vivir de una forma Que honra De alguna manera A Dios Es decir No él Sino la conducta Que tiene En alguna circunstancia Obviamente Nadie es salvo Por eso Pero aún los impíos Dice Pablo Cuando hacen Lo que por naturaleza Es de la ley Dan testimonio De que tienen una ley En sus corazones Entonces El proverbio Por ser breve No es exhaustivo Ni aborda Todas y cada una De las excepciones Posibles A la regla De modo que Hay que tener cuidado Con eso En segundo lugar Lee el proverbio Como un principio No como una promesa Proverbios describe Lo que típicamente Ocurre En un universo Ordenado De causa y efecto Que Dios ha establecido Pero en este mundo También operan Otras fuerzas Que no dan lugar O no dejan Que ese mundo Que Dios ha creado Funcione Como Dios Lo ha creado A eso nos referimos Con el proverbio Es un principio No una promesa Por ejemplo Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Muchos de nosotros Hemos escuchado Este versículo Y confiado En que será Una promesa Inquebrantable De Dios Hacia nuestros hijos No creyentes Que la instrucción Siempre va a terminar En la conversión Y ese proverbio No trata de enseñar eso Lo que ese proverbio Trata de decirnos Es que en la mayoría De los casos Regularmente La instrucción Obra en el corazón De la persona Y con el tiempo Esa instrucción Va a dar fruto No significa Que si uno de nosotros Tiene un hijo No creyente A pesar de haber Sido instruido La palabra De Dios Ha fallado Porque no es Una promesa Es un principio Que generalmente Ocurre Miren como lo dice Este autor El libro de proverbios Enumera principios Y verdades Generales De acuerdo Con la forma En que la vida Generalmente Opera El 95% Del tiempo Job Eclesiastes E incluso Algunos de los salmos Describen la vida En el otro 5% Tanto Job Como Eclesiastes Complementan Perfectamente La sabiduría Generalizada Que se encuentra En proverbios ¿A qué se refiere Esta cita? Bueno Proverbios Este dice Cómo la vida Sucede O cómo deberían Suceder las cosas Casi siempre Son principios Eclesiastes Y Job Son excepciones Por ejemplo Job El justo Perfecto Y recto El hombre Temeroso De Dios Y que le va Terriblemente Mal En el libro De proverbios Encontramos Un sinnúmero De proverbios Que hablan De que te Irá bien Cuando temes A Dios El 95% De las veces Por decir Un número Eso sucederá Pero hay excepciones Que Dios Que Dios No ha Dado Y de esa Manera Crear Desilusión Y amargura Cuando no Debería ser El caso Un tercer consejo Para estudiar Proverbios Es Entiende que La utilidad Proverbios Depende Depende Del momento Y la persona Al ser Principios Su eficacia No es Absoluta En todas Las ocasiones Va a depender Mucho De la persona Con la que Se ponga En práctica Y del momento En el que Se decida Poner en práctica Nos encontramos Con un par De pasajes En el libro De proverbios Capítulo 26 Nunca respondas Al necio De acuerdo Con su necedad Para que no seas Tú también Como él Magnífico No respondas Quédate callado Cuando el necio Hable Déjalo hablar Sin embargo Al siguiente Versículo Proverbios Nos dice Responde al necio Como merece Su necedad Para que no Se estime Sabio En su propia Opinión Por fin ¿Cuál De las dos Debe ser Mi respuesta Ante el necio? Las dos Dependiendo La persona Dependiendo El momento Hay personas A las que Será mejor Quedarse Callado Y no decirle Nada No responderle Nada Y habrá Otras personas Con las que Será mejor Responderles Y hacerles Ver su necedad O incluso Habrá momentos Que con la misma Persona Lo mejor Será responder Y habrá Otros momentos Con la misma Persona Que lo mejor Será callar De modo que Proverbios No es de aplicación Exclusiva Siempre De la misma Manera Depende Mucho El lugar La persona El momento Y tengamos Eso pendiente De la misma Así pasa Con algunos Proverbios Algunos Proverbios Simplemente Presentan Las cosas Como suceden En nuestro Mundo Actual No como Deberían Suceder Desde el punto De vista De Dios Tengamos 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 Eso pendiente Un quinto Consejo Es Los proverbios Son en extremos Prácticos No teóricos Desde el punto De vista Teológico ¿Qué significa Eso? Bueno Que gran parte De los proverbios Tienen que ver Con la vida Diaria Así todos Los proverbios Y no son Necesariamente Fundamentalmente Teoría No son Teológicos En el sentido Estricto Para eso Yo debería Buscar otras Partes De la escritura Yo debería Leerlos A la luz De otra Literatura Instruccional Como por ejemplo Las cartas Como por ejemplo La literatura Profética Como por ejemplo La ley Los cinco primeros Libros de la Biblia Etcétera Un sexto Consejo Es Ten en cuenta Que los proverbios Reflejan mucho La cultura Antigua De manera Que necesitan Una buena Traducción Para no ser Mal interpretados Como el resto De las escrituras De hecho Esto aplica A todos los libros De la Biblia Fueron escritos Hace miles De años De manera Que yo tendría Que tener en cuenta Cuáles son Los aspectos Culturales Que muchas Veces No me dejan Entender El proverbio A la luz De los escritores Y lectores Originales Aquí Hará falta Un estudio A través De un diccionario O un comentario Bíblico Para entender Aspectos De la cultura Así como Los refranes De nuestros días Tienen mucho De la cultura Del lugar De donde surge El refrán Así mismo Eran los proverbios De la Biblia Y un último consejo Proverbios Es rico En un lenguaje Figurado Y especialmente La exageración Para comunicar Su mensaje Recuerdan El género Poético Que tenía Ciertos Rasgos Literarios La hipérbole Por ejemplo Que es la exageración El libro De proverbios Comparte Gran parte De esas Características De la poesía Hebrea Tanto La abundancia Del lenguaje Literario De figuras Retóricas Así como También La abundancia Del paralelismo Que no lo voy a repetir Aquí porque ya lo vimos En la clase Anterior Así que Tengamos en cuenta Estos consejos Para leer Proverbios Como los autores Originales Y el autor Divino Quiso que fuera Entendido el libro Y no asumir Cosas Que Dios No quiere Que asumamos En la escritura O en la lectura Del libro De proverbios Una cosa más Acerca de proverbios Es Como Jesús Aparece En dicho libro Como podemos ver A Cristo En el libro De proverbios Bueno El libro De proverbios Abunda En que Cristo En que es Dios es sabiduría En que la sabiduría Clama en las calles Y pudiéramos ver A Cristo De esta manera Jesús es La sabiduría Descrita En proverbios En muchos pasajes Del nuevo testamento Se habla de que Jesús es sabiduría De Dios Él es la sabiduría Personificada El logos El Dios Hecho hombre Por otro lado Jesús vivió La sabiduría Descrita en proverbios Jesús practicó No solamente Del libro De proverbios Todas Las escrituras Y en tercer lugar Jesús da La sabiduría Descrita En proverbios Jesús Es Quien ilumina Al creyente Quien da sabiduría Al creyente De modo que Como yo puedo ver A Cristo Rastrear a Cristo Entender a Cristo A la luz Del libro De proverbios Bueno Nota Que Jesús Es Esa sabiduría Él es el cumplimiento De esa sabiduría Descrita allí Jesús vivió De esa manera Yo no puedo vivir A la perfección Que Dios Me exige Y por último Jesús Me da a mí La sabiduría Que el libro De proverbios Describe Hasta aquí Los consejos Relacionados Con el libro De proverbios Y voy a dar Oportunidad Que una O dos personas Pudieran hacer Una pregunta O comentario Acerca de esta parte Antes de seguir Con el otro tipo De literatura Que veremos Aquí Y nosotros Como padres Nos Abastecemos Nos nutrimos Mucho De los principios De proverbios Para la hora De crianza A los hijos Hay diversos Proverbios Que hablan De la corrección De la vara Hoy en día Nosotros Escuchamos A muchos eruditos Que hablan De que No necesariamente Cuando se habla De vara De corrección Es una corrección En buen dominicano Pela Que no necesariamente Implica una pela Y quieren sustituir La palabra vara Como por un llamado De atención Que la vara No es literalmente Una vara En ese sentido Como deberíamos ver Esas enseñanzas Que tienen que ver Con la corrección La disciplina física De los hijos Que muchas veces Están Se Se apoyan En estos principios De proverbios Bien Es una Bastante Importante Pregunta Definitivamente Que no solamente Proverbios Sino toda la Biblia Tiene un contexto Histórico y cultural Que es distinto Al nuestro En el caso Del pasaje En particular De proverbios Que habla De la vara Definitivamente Por lo que yo He visto Y he leído Tiene que ser O hace referencia A una vara Literal Era la forma En que se corregía A los hijos En esa época En ese momento Particular La pregunta Que surge Estamos los cristianos Llamados A practicar La corrección Física De esta manera Y es una pregunta Mucho más amplia Porque implica Todo lo que es El Antiguo Testamento Y yo creo que Proverbios No da Una instrucción Prescriptiva De que Eso es La forma de corrección Pero nos da Principios Porque el libro Entero es eso Principios Que podemos leer A la luz De toda la Biblia Yo no veo En la Biblia Por ejemplo Un pasaje O un principio Que contradiga Ese tipo De corrección Si Nuevo Testamento O otros pasajes De la Biblia Hablaran acerca De la prohibición O la Necesidad De corregir De otra manera Yo te diría Vamos a hacer caso A lo que dice Ese otro pasaje De la Biblia A la luz De que Proverbios No es un pasaje O un libro Prescriptivo Sino descriptivo Pero a la luz Del resto De la Biblia Yo creo Que no Entra en contradicción Con esa manera De instruir O de corregir Si Perdón No se No se escucha En el Nuevo Testamento No me acuerdo En que libro Dice Dios Al que ama Disciplina Y azota Al que Adopta por hijo Una cosa así Y además Ya nosotros Los viejos Ya nosotros Los viejos Sabemos que sí Que la vara va Un buen punto Ese pasaje Del Nuevo Testamento Cuando No Excusa El azote Lo utiliza Como una analogía De lo que Dios Hace Con sus hijos Obviamente El Nuevo Testamento Ilustra esto Y abunda Acerca de Padre No es aspericia Vuestros hijos Etcétera Y debemos leer Toda la Biblia A la luz De toda la Biblia De modo que Podría ser una forma De estudio En adelante De ver como La corrección Es vista A la luz De toda la Escritura Un pequeño aporte También es que Acá Acá Que también Que el Señor El principio El principio Que da Proverbios No es contradicho En otras partes De la Escritura Los autores Del Nuevo Testamento En ningún momento Por ejemplo Pablo En Efesios Capítulo 5 Donde habla De los hijos Y los padres Hubiese sido Una buena oportunidad Para que Pablo Dijera No golpeen a sus hijos No corrian Con vara A sus hijos Bueno Ha generado Otras preguntas Dos preguntas Más Aquí hermana Y luego allá En primer lugar Lo que la Biblia Quiere decir También Uno no puede maltratar El niño Pero inclusive Aquí en la iglesia Hace unos años Se vendía una correita Con versículos Para que sí Se le diera al niño O sea Que en ningún momento Se excluye Que no se le dé Cuando haya que darle Bien Y finalmente Ya Para proseguir Por ejemplo En el caso De Edith Y sus hijos Que no fueron Corregidos El padre No lo corrigió Pero ahí No merecía Para Para Sino La corrección A la memoria Porque un niño Es Al que se debe Corregir con vara Al adulto No Al adulto Se le habla Y por eso Hago la La aclaración Porque se ha dicho De la vara Pero al adulto No se le debe Pegar Con vara Sino que debe Hablársele Para que reaccione Gracias Ok Y para cerrar esta parte Cuando Proverios Habla De eso Y de todos los temas Recuerden Son principios Y no siempre funcionan En todos los casos De modo que Si usted ve Que en algún momento Hay otras maneras Probablemente En que funcionaría mejor Dependiendo la edad Del niño Por ejemplo O el tipo de niño No es un mandato Explícito Que Proverbio Le está dando Sino que es un principio Que generalmente Funciona Así como No siempre Callar ante los necios Va a funcionar A veces habrá que hablar La necio De la misma manera Podemos interpretar Todos Los Proverbios Ahora bien Hay proverbios Que son absolutos Cuando hablan del carácter De Dios De los atributos De Dios Pero no todos Entran en esa categoría Bueno Debo proseguir Y voy a hacerlo Con un tipo De literatura Que está muy estrechamente Relacionada Con la literatura Sapiencial Y me refiero A las parábolas Como dije al principio El término Proverbio La palabra Proverbio Viene de la palabra Hebrea Mashal Que significa Parábola Y resulta Que en el Nuevo Testamento Encontramos Que nuestro Señor Jesucristo Utilizó Muchas Parábolas A la hora De enseñar Es decir Hizo uso De un género Muy parecido Al sapiencial O digamos Hizo uso Del género Sapiencial En su enseñanza La palabra Griega Para parábola Se deriva De dos palabras Griegas Para Que significa Al lado de Y el verbo Bala Que significa Arrojar De manera que Una parábola Es Colocar algo Al lado De otra cosa Con el objetivo Naturalmente De enseñar Una verdad Puede ser definida Como una narración Ficticia o no De una escena De la vida humana O proceso De la naturaleza Que tiene Por fin Una lección Espiritual Importante Esa parte Ahí De Si es Una narración Ficticia O si no es Ficticia Hace unas semanas Sucedió O surgió La pregunta De si Lucas 16 La parábola Del Rico y Lázaro Era una parábola O una historia real Bueno La Biblia No nos dice Explícitamente Si lo era Pero sea Que lo fuera O no Sigue siendo Una enseñanza Real Aunque la historia No sea histórica Principios De interpretación De las parábolas En primer lugar Es un momento Importante Identificar La ocasión Que provocó La parábola Es decir La razón De ser De la enseñanza En cuestión Y aquí tenemos Un par de ejemplos La parábola Del hijo pródigo Comienza diciendo Todos los recaudadores De impuestos Y los pecadores Se acercaban a Jesús Para oírle Y los fariseos Y los escribas Murmuraban diciendo Este recibe A los pecadores Y come con ellos Entonces Fue que Jesús Les refirió A la parábola Del hijo pródigo A razón De la actitud Que ellos tenían Hacia las acciones De Cristo De comer Y compartir Con pecadores Es a la luz De esa razón De esa ocasión Que yo debo interpretar Todo el resto De la parábola La ocasión Es como el propósito En una lectura Epistolar Otro ejemplo Es la parábola De la viuda Y el juez injusto Y les refería Jesús una parábola Para enseñarles Que ellos debían Orar en todo tiempo Y no desfallecer Diciendo Había en cierta ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba Hombre alguno La parábola Surge de la necesidad De orar siempre Y no desmayar De modo que Esa es la enseñanza Central de la parábola Y a la luz De esa enseñanza Yo debo interpretar Todo el resto En segundo lugar Determina Las enseñanzas Principales Y aquí surgen Diferentes tipos De preguntas ¿Quiénes son Los personajes Principales? ¿Quiénes son Los personajes Protagonistas De la historia? ¿Qué ocurre Al final De la parábola? ¿Cuál es el desenlace? ¿Recuerda cuando hablamos De la literatura narrativa Que hablamos de Un inicio Un clímax Y un final O desenlace? De la misma manera Lo tienen las parábolas ¿Qué ocurre En el discurso Directo? Es decir El diálogo Las palabras Que utilizan Los personajes De la parábola ¿Y quién o qué Consigue la mayor Parte de espacio? ¿Quién es el Personaje Que más espacio Consigue En el relato? ¿De quién se habla más? ¿De quién se comenta más? ¿Quién habla más? Todo eso Nos va a ayudar A entender La enseñanza Principal De la parábola Cada personaje Central Transmite Generalmente Solo Un Elemento Principal De comparación Debemos Evitar A toda costa El asignar Varios Múltiples Significados A Un objeto O personaje Regularmente Un personaje Tiene Un Significado Y aquí Hay un ejemplo De la forma En que no debería Ser interpretada Una parábola Agustín De Hipona Célebre Teólogo Del siglo IV Y V Tenía Muchas luces Pero también Era un hijo De su época Y miren La forma Como él Interpretó La parábola Del buen Samaritano Él asignó Un significado A cada detalle De la parábola Bueno eso No debería Suceder En la mayoría De los casos Donde Hacemos eso Entramos en Lo que se conoce Como la Alegorización Asignar Un significado Espiritual A un objeto O persona Que no estaba En la mente Del escritor Bíblico O podemos decir Que en la mente Del escritor Bíblico La posada Por ejemplo En la parábola Del buen Samaritano Es la iglesia O decir Que el posadero Que recibió Al samaritano Era el apóstol Pablo Ese Era el significado Que Cristo Quiso atribuirle A dicha parábola Muy probablemente Que no De manera Que tengamos Cuidado Con nuestra Imaginación A la hora De leer Las parábolas Un tercer Principio Que nos va a ayudar Es reconocer Las imágenes De archivo Al igual Que en la literatura Profética Las parábolas Tienen cierto Una carpeta Digamos Para usar Un lenguaje Actual En el que Va depositando Imágenes Referenciales Y a la hora De yo leer Cualquier parábola Yo puedo hacer uso De las imágenes Que están en esa carpeta Algunas de las imágenes Que aparecen En las parábolas De nuestro señor El padre Casi con toda probabilidad Significa Dios Es Dios el padre El señor También Por igual El juez El pastor El rey El hijo Casi siempre es O Israel O un discípulo O los discípulos De Cristo La viña Regularmente es Israel Igual que la higuera Y así Por el estilo El enemigo Casi siempre es el diablo Diría que siempre Es el diablo La cosecha Regularmente es el juicio Y la vid Es Israel O el pueblo De Dios De todas las épocas De manera que Cuando Tratemos de interpretar Una parábola No empecemos de cero Sino que hagamos uso De como otras parábolas Que nuestro señor Relató Dan significado A cada elemento De la historia Y un cuarto Consejo A la hora De interpretar Parábolas Es observa La aplicación Y la reacción Que la parábola Produce Así como es importante Observar La ocasión Lo que produjo La parábola Es muy importante Observar La reacción Lo que los Ollentes Originales Entendieron Porque en la medida Que yo entienda Que ellos entendieron Yo voy a entender Correctamente La parábola Y aquí Tenemos el ejemplo De la parábola De los labradores Malvados Por eso os digo Que el reino de Dios Os será quitado Y será dado A una nación Que produzca Sus frutos Y el que caiga Sobre esta piedra Será hecho pedazos Pero sobre quien Ella caiga Lo esparcirá Como polvo Al oír Sus Parábolas Los principales Sacerdotes Y los fariseos Comprendieron Que hablaba De ellos Ellos eran Buenos Intérpretes Ellos no eran Tan malos Exégetas El problema Estaba en la práctica Y cuando Procuraron Prenderle Tuvieron miedo A la multitud Porque le tenían Por profeta La forma En que reaccionaron Los fariseos Me da luz Acerca del significado Propuesto Por el autor Bíblico Si yo no entiendo La parábola La luz De esta reacción Yo estoy Malinterpretando El texto Estos son Algunos De los consejos Para leer Las parábolas Que repito Están Muy Estrechamente Ligadas A la forma De literatura Sapiencial ¿Alguna pregunta Acerca de Las parábolas En particular? Si no Podemos proseguir Entonces Con el género Epistolar Que Es otra Gran sección De la Biblia El Nuevo Testamento En particular Gran parte Del mismo Se corresponde Con este tipo De género Literario ¿Qué es una epístola? Bueno La palabra epístola Proviene de la palabra Griega Epistole Que significa Carta O mensaje Y como les decía Es gran parte Del Nuevo Testamento 35% Del mismo Se corresponde Con dicho género Era la forma En que los líderes De la iglesia Especialmente La iglesia primitiva Instruían A los creyentes De diferentes regiones No había teléfono celular No había computadora No había internet No había televisiones De manera que La forma de comunicación Tenía que ser O presencial O a través de cartas No había Más opciones Al respecto Suelen tener Una función exhortatoria Donde el autor Advierte Reprende Exhorta Acusa Agradece Anima O recuerda A sus lectores Y nosotros Conocemos las cartas Del Nuevo Testamento Aquí hay Un gráfico Que les presenta Las mismas Si pudieran Por favor Colocar Corresponde Con El autor La fecha De cada una De las cartas Del Nuevo Testamento Si pudieran Por favor Exacto Gracias Es importante Notar Que probablemente La primera De las cartas Escritas Fue la de Gálatas O Santiago Una de las dos Y las últimas Corresponden A los escritos De Juan El apóstol Sus cartas Y el libro De Apocalipsis Es muy importante Tener esta cronología En la mente Porque nos va a ayudar A entender La época El trasfondo Histórico De dicha carta La composición De una carta Del Nuevo Testamento Bueno Una carta Del Nuevo Testamento Regularmente Se escribía En cinco pasos El primero Era el dictado Yo Tercio Que escribí La epístola Os saludo En el Señor ¿Sabían que Tercio Escribió la carta A los romanos? ¿Sí? Él fue El escriba De Pablo De Pablo 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 dictó La carta Y Tercio La escribió Por eso Pablo Regularmente Decía yo De mi puño Y letra Les escribo Estas palabras Cuando era Él que escribía Él lo decía En segundo lugar Había una firma La salutación Suposiciones Para ser leídas Llegaba a una iglesia Bien hacer Para leer Las cartas Del Nuevo Testamento En primer lugar Esto es Obvio Hay que leerlas Pero cuando hablamos De leerlas Es leerla completa Leerla de una sentada ¿Por qué es importante Hacer eso? Porque repito Las cartas Fueron escritas Para ser leídas Y leídas De una sentada Es sumamente importante Hacer esto Al menos La primera vez Que usted lea una carta O Cuando usted tenga Que enseñar Acerca de una carta Particular Es importante Que al menos La lea una vez De principio a fin Sin parar Obviamente Esto es mucho más fácil En la carta de Judas ¿Verdad? Filemón Pero Corintios Y romanos También Deben ser leídas De una sentada Para entender El flujo De pensamiento Y la enseñanza General De la epístola Una segunda cosa Que podemos hacer Es identificar La estructura La forma De redacción Que el autor Utilizó A veces pensamos Como que los Escritores bíblicos Comenzaron a escribir Y no tuvieron Ningún plan En mente Al escribir Cuando La verdad Es todo lo contrario Notamos Una estructura Bien definida Una estructura Bastante elaborada En la mayoría De los libros Del Nuevo Testamento Hay libros De la Biblia Que ciertamente Es más difícil Notar la estructura Pero en el caso De las cartas Y las cartas De Pablo En particular Son sumamente Elaboradas Un tercer paso Es entender La situación Eso no es otra cosa Que el contexto Histórico Cultural El trasfondo Cosas que no Conocemos Porque no estábamos En el momento De escritura Un cuarto paso Es entender La organización De la carta Y por último Contextualizar La carta En el tiempo Que me resta Yo voy a ir viendo Algunas de las cosas Que yo puedo hacer Para llevar a cabo Cada paso Y de verdad Si tienen alguna Pregunta O comentario Aunque nos queda Poco tiempo No quiero dejar De dar la oportunidad A alguien Que necesita Aclaración Haz una lectura Panorámica De la carta El primer paso Lee la carta Completa ¿Qué yo puedo hacer? Bueno Lo primero que dije Intenta leer la carta De una sentada Enfócate en párrafos Más que oraciones Prueba leer en voz alta O escuchar Como les dije Las cartas fueron Escritas para ser leídas Nosotros tenemos La ventaja El día de hoy Que podemos Literalmente Escuchar las cartas A través de una aplicación De un celular Prueba leyendo rápido O lento Y utiliza Diferentes versiones De la Biblia Por igual Siempre es útil Utilizar diferentes Versiones de la escritura En cuanto al segundo paso Para identificar La estructura Las cartas Regularmente Tienen estos seis elementos No siempre Tienen todos Pero Casi siempre Las cartas Tienen al menos Tres o cuatro De estos elementos Algunos los tienen Los seis elementos El nombre De quien escribe Destinatario El saludo Un voto de oración O de acción De gracias El cuerpo De la carta Que es la enseñanza Central Y por último Un saludo Y despedida Es sumamente importante Identificar esta estructura Para entender Para entender el significado Y yo tengo un ejemplo Pero voy a seguir adelante En cuanto a entender La situación Yo debería Identificar el propósito De la carta No siempre No siempre es explícito A veces sí A veces no Yo debería Indagar Todo lo que yo pueda Acerca del autor Y los destinatarios Y para esto Tendré que usar Documentos Extrabíblicos Diccionarios Comentarios Indaga Lo que otras partes Del Nuevo Testamento Dicen acerca del autor Y los destinatarios No necesariamente Siempre tendré que indagar Fuera de la Biblia A veces en la misma Biblia Por ejemplo Pablo escribió La carta a Corintios Si yo estuviera Leyendo esa carta Por primera vez ¿Dónde yo busco Información Acerca del autor De esa carta? En el libro De los hechos Donde se relata La conversión De Pablo Y los primeros pasos En el caminar Con el Señor Por igual Cuando yo estoy leyendo Una carta Dirigida a una iglesia En particular Digamos filipense O colosenses Yo debería leerla En paralelo Con el libro De los hechos Cuando muchas De esas iglesias No todas Son descritas En el momento Y en el tiempo En que surgieron Eso me va a ayudar A entender El O la situación De la misma En cuanto En cuanto a esto Scott Duval Dice lo siguiente Las cartas Del Nuevo Testamento Fueron escritas Para tratar Situaciones O problemas Específicos Relacionados Con el autor O con los lectores Quienes escribieron Lo hicieron Con las necesidades Prácticas De sus receptores En mente Por tanto Lo primero Que tenemos Que hacer Es intentar Reconstruir La situación Que motivó Su redacción Y me gusta Esa expresión Reconstruir Es como si Tuviéramos Un ¿Cómo se llama esto? Un rompecabezas Y tuviéramos Que empezar A unir piezas Para tratar De entender La imagen Completa Bueno Las cartas Del Nuevo Testamento Funcionan De esa manera Nosotros tenemos Que unir Las piezas Para tratar De entender Cuál fue La situación Porque nosotros No estábamos En la iglesia En particular Por ejemplo En la carta De Pablo A los corintios Cuando él dice En el capítulo 7 Respecto a las cosas Que me escribieron Bueno le sería Al hombre No tocar mujer Y usted dice ¿Qué fue lo que ellos Le escribieron a Pablo? Nosotros no tenemos La carta Que motivó La carta De Corinto Pablo menciona Por ejemplo La primera carta O sea escribí ¿Cuál es la primera carta? No la tenemos De modo que Es el tipo de cosas Que yo debo pensar A la hora de leer Una carta Del Nuevo Testamento Y alguien ha dicho Es como leer O escuchar La conversación Entre dos personas Pero solamente Oyendo a una Como cuando alguien Está al lado suyo En un lugar público Hablando por el celular Y esa persona dice Sí Estoy aquí en el banco ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás? Yo llego Como a las cinco ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué hora vienes? Usted ve Cómo usted puede Reconstruir La conversación Escuchando Solo una parte Del interlocutor No siempre es tan fácil Obviamente Pero esa es la idea Y así deberíamos leer Las cartas Del Nuevo Testamento Y aquí yo tengo Un ejemplo Acerca de la situación Por ejemplo La carta de Pablo A los Gálatas En ella Pablo subraya La libertad en Cristo A una iglesia Que tiene problemas Con el legalismo Mientras que En la carta Del mismo Pablo Para los Corintios Subraya la importancia De la obediencia A una iglesia Que utiliza su libertad Como excusa Para la inmoralidad Fíjense que Pablo Habla de las dos caras De la misma moneda Por un lado Los previene Del legalismo Y por el otro A otra iglesia Los previene De la inmoralidad Del libertinaje Ninguna de las dos cartas Representa La enseñanza Exhaustiva De Pablo Acerca de la libertad O la obediencia Ambas Presentan un mensaje Correctivo Adaptado a las circunstancias Específicas De aquellas iglesias Hemos de tener Mucho cuidado De no extraer Conclusiones excesivas A partir de una sola carta De manera que Si yo quiero estudiar El tema de la libertad cristiana Yo no puedo ir Solamente A la carta de Pablo A los gálatas O ir solamente A lo que Pablo Le dice a los corintios Porque ninguna De esas dos cartas Representa La enseñanza Exhaustiva De Pablo Acerca de la libertad cristiana Yo debo leer Todo lo que Pablo Dice al respecto Porque cada carta Corresponde A una circunstancia Particular De los lectores Originales Nosotros Nosotros hubiésemos querido Que la Biblia Fuese escrita En forma de Teología sistemática Donde todos los temas Aparecen Agrupados Por Capítulos Y si yo quiero Escuchar algo Acerca de La Humildad Yo voy a un capítulo Y allí me dice la Biblia Todo lo que tiene que decir Acerca de la humildad Pero la Biblia No se escribió así La Biblia es un relato Una historia Una gran historia Y dentro de ese relato Están los relatos De las iglesias Particulares Que Dios levantó En un momento particular Y yo debo entender Los relatos De esas iglesias A la luz del gran relato De la historia De la redención Obviamente Mis hermanos Que no tenemos Que trabajar Desde cero Hay muchos recursos En la Actualidad Hay comentarios Biblias de estudio Diccionarios Que yo puedo utilizar Para tratar De reconstruir Esa situación Original Que estaba relacionada Con el lector Y los destinatarios En cuarto lugar Comprende la organización Aquí es sumamente Importante O realizar O consultar Un bosquejo De la carta Que estoy leyendo Siempre es sumamente Importante hacerlo Leer de acuerdo A las unidades De pensamiento No de acuerdo A los versículos Y capítulos Los capítulos Y versículos Son una añadidura A la escritura No forman parte Del texto original No fue hasta El siglo XI Que se añadieron Los capítulos Y al siglo XVI Cuando se añadieron Los versículos De modo que No te limites A leer Versículo 1 Versículo 2 No Lee en unidades De pensamiento Lee la oración Completa Lee la idea Completa Que narra el párrafo Y aprende a leer Según la lógica Que el autor Transmite Presta atención A los conectores Lógicos Palabras como Así que Por consiguiente Si no también Esas son Las pistas Que nos ayudan A entender El flujo De pensamiento Sobre todo En cartas Muy teológicas Como romanos Y corintios Debemos tener Mucha Observación E identificar Estos conectores Al estudiar Una sección Descubre Su relación Que tiene O la relación Que tiene Con los antecedentes Y los precedentes Esto es Lo que veremos Más adelante Que se denomina El contexto orbital Los pasajes Que están antes Y después Del texto Que estoy leyendo Y por último Identifica El aporte De la sección Estudiada Al propósito De la carta Mis hermanos Ningún autor No solamente Autor bíblico Ningún autor Tuvo nunca La intención De que una parte De su escrito Fuera entendido Ajeno A la enseñanza General De su escrito Imagínese Que usted envía Un correo electrónico Y en el correo electrónico Yo que lo recibo Leo una palabra Y la saco Con un tenedor Y digo Acá Esto es lo que Él quiso decir Con estas palabras Yo estoy leyendo Esa palabra Sin considerar Todo lo que usted Me ha dicho En el correo electrónico ¿Qué es eso? Eso es mal interpretar De manera descarada Un documento Yo debo leer El documento A la luz O leer las palabras A la luz De todo el documento Lo mismo funciona Con la Biblia Yo no puedo leer Una frase Yo no puedo leer Una expresión Ni una palabra Ni una palabra De una carta Ajeno Al contenido De toda la carta Por eso La importancia De leer la carta De principio a fin Al menos una vez Al menos una vez Y Aquí tengo un ejemplo Acerca de Cómo Puede ayudarnos Un bosquejo Una carta muy pequeña Muy corta Segunda de Juan Miren cómo Pudiéramos Estructurarla Organizarla Obviamente Juan no escribió De esta manera Es decir Él no puso Saludos Dos puntos No puso Exhortación Dos puntos Nos hubiese ayudado ¿Verdad? Pero no fue así Que él escribió Ni ninguno De los autores Del Nuevo Testamento Pero repito Hay materiales La mayoría De las Biblias De estudio De hoy día Tienen una página Inicial Que introducen Los libros Y allí presenta Un bosquejo Eso no es Decorativo Eso es muy importante Denle un vistazo Para que usted Pueda empezar A entender La organización De dicho Documento Y finalmente Pasos a seguir Para contextualizar El mensaje Desde el principio Hemos dicho Que hay una brecha De tiempo De cultura De tradiciones De lenguaje Entre nosotros Y los lectores Originales De la Biblia Cómo yo puedo Traspasar Toda la enseñanza Que está en la Biblia A una época Tan distinta Como la que yo vivo Hoy Bueno Haciendo Algunas de estas cosas Identifica Los elementos Culturales Y sus razones Y sus razones Que es cultural Han leído En algunas De las cartas Del Nuevo Testamento Aquí Bueno Aunque está En los evangelios Pero aplica A todo el Nuevo Testamento El lavado De los pies Aunque hay iglesias Que lo llevan a cabo El día de hoy No es una prescripción Para las iglesias Del Nuevo Testamento Entonces yo debo Investigar El elemento cultural Identificar Determina Si el pasaje Concuerda O contradice La cultura De su época Eso es importante También El pasaje Está de acuerdo Con ese elemento Cultural O Lo contradice Indaga Si el mandato Aparece En otros contextos Bíblicos Cómo yo sé Cuando algo Es cultural O no Bueno No te limites A ese texto Busca otros libros Del mismo autor Busca otros libros Parecidos De la misma literatura Busca el resto De la escritura Si es un elemento Cultural Probablemente Estará Clarificado En otro Pasaje de la escritura De que yo no debería Hacer eso O que no estoy Obligado A hacer eso Identifica Las similitudes Y diferencias Entre los destinatarios Originales Y nosotros Eso no es tan difícil De hacer Hay muchísimas cosas Que tenemos en común A pesar De la distancia Somos hechos De la misma carne Tenemos los mismos deseos Somos presas De la misma naturaleza Pero tenemos Un montón De diferencias No solamente En las cosas Que hacemos Sino en cómo Vemos el mundo Etcétera Y por último Redacta un principio Aplicable A nuestra época Esto es Importante Porque es lo que Me va a permitir A mí extraer La verdad Bíblica Y aplicarla En un contexto Diferente Y en una clase Ya para el final De esta materia Estaremos viendo Cómo aplicar La Biblia Pero de entrada Cada vez que yo Lea la Biblia Yo tengo que Preguntarme Cómo yo puedo Llevar eso A mi vida Cómo yo puedo Practicar eso Y en las cartas Del Nuevo Testamento Por ejemplo También aplica Yo debería Extraer un principio General Que me permita Llevarlo A la práctica En mi vida Diaria